La fiesta de la cerveza la organizamos todos los años alrededor de las fiestas de San Blas. Pues solemos apuntar a lo largo de varios fines de semana para todo el mundo que está interesado y solemos hacer un precio para socios y otro para nos socios. Contamos siempre con la colaboración de Pipi, que es el que nos prepara la cena, una rica cena con salchicha, codillo y patatas fritas. Y luego, pues aquí como podemos ver, la gente disfruta en esta cena en compañía de los amigos y toda la gente del pueblo. Llevamos ya cinco años organizando esta fiesta de la cerveza y surgió la idea a raíz de organizar una fiesta de la cerveza parecida a lo que se hace en Zaragoza en torno a las fiestas del Pilar. Pues sabemos que suele ser en torno a octubre, noviembre en otros países, pero nosotros dijimos, pues vamos a aprovechar las fiestas de San Blas para organizarlas y que sea una actividad más para estas fiestas y dar un motivo para que la gente tenga algo con lo que salir y hacer en Mayer. Normalmente solemos estar alrededor de unas 140-150 personas en esta fiesta de la cerveza. Ahora, somos, es verdad que somos en la asociación más de 500 socios, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que en estas fechas muchos universitarios están de exámenes. Entonces, pues ya vemos, estamos gente de todas las edades y sí que se echa de menos a esos universitarios que en estas fechas están dándolo todo para aprobar todos los exámenes. Y luego, quien lleva la barra del bar, en este caso del pabellón, pues se encarga de la cerveza. Este año, pues hemos vuelto a colaborar con la asociación de Interpeñas para hacer la fiesta de la cerveza y nada, esperemos que esté a gusto de todos y que salga todo perfecto. Este año hemos optado por traer cuatro tipos de cerveza. La normal, que está hecha con cebada, la tostada. Luego tenemos la razzler, que está hecha con zumo de limón. Y por último, pues tenemos este año de trigo, que en especial es paulaner. Un poco, pues, para llegar a la variedad de los gustos de cada uno. Y esperemos que lo hayamos conseguido. Y este año 2018, pues contamos hoy viernes con el grupo Perdiendo los Papeles. Un grupo de Calatayud que ya nos acompañó en el Festival de las Noches de la Ermita. Vimos que le había gustado mucho a la juventud, sobre todo chicos de 18 o 20 años. Y dijimos, pues, ¿por qué no volverlos a traer y que disfruten de ellos? Ya que van a lanzar disco nuevo, pues aprovechamos y que vengan en San Blas de Nuevo a Mayen. Y además, el sábado, pues, contamos con un grupo especial, que es la Línea Rock Band, que ya tuvimos la oportunidad de tenerlos también en Mayen hace cuatro años, que vinieron a la Plaza de las Peñas con un camión donde llevaban todo el espectáculo. Y es una gran suerte poder contar también mañana con ellos y esperamos que todo el mundo pueda disfrutar. Y aprovechamos desde la Asociación de Interpeñas a agradecer a todo el pueblo de Mayen, a todos los socios, que participáis en cada una de las actividades que se organizan y os invitamos a colaborar en la organización de cada uno de los eventos que hacemos. Muchas gracias a todos y os esperamos. No debes que la lluvia, amor, en tus ilusiones, no debes que la lluvia cambie tus intenciones, de esta noche te guardo la luna en alguna botella. No debes que la lluvia, amor, en tus ilusiones, no debes que la lluvia cambie tus intenciones, de esta noche te guardo la luna en alguna botella. No debes que la lluvia cambie tus intenciones,